¿Qué pasa con los compañeros del Partido Laborista? 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 Vemos en Mariana la persona adecuada, aparte de ser una compañera, respecto de puntos como para que nosotros son importantes, es la escuela de oficios. Nosotros sabemos y los compañeros son conscientes que muchas veces en una ciudad turística como es Carlos Paz, los compañeros que están como mozos en invierno trabajan en la construcción y necesitan sí o sí una calificación para su oficio. Es uno de los pedidos que nosotros hemos sentado en la mesa y que obviamente Mariana tomó para llevar adelante. Es decir que la acompañamos de las ideas y de las ganas justamente de volver a reconstruir la justicia social, un espacio justo. ¿Hasta el momento cómo era la relación actual en Carlos Paz y el Partido Laborista? Bueno, comenzó a través de un diálogo con el peronismo, con Mariana específicamente. A ver, la construcción sobre todo basó en ideas. Yo creo que hoy por hoy la sociedad está pidiendo eso. No está pidiendo cargos ni quién va a ir primero o segundo, sino ideas y plantos en la necesidad de la gente. Por eso hincapié en estos compañeros y la posibilidad de una escuela de oficio. Por eso es importante que los hoteleros, sobre todo los hoteleros que llevan el turismo social, tengan una mesa de concertación como para poder, a ver, reflejar su situación económica en una competencia con los hoteles de cinco estrellas. Yo creo que hoy la gran preocupación es el trabajo y bueno, eso es lo que nos une, las ideas y la posibilidad de construir juntos. Bueno, Palacio, la UCA era presente y comprometida también en este tipo de cosas. Seguro, nosotros apoyando también, como dijo el compañero, la compañera Mariana, en esta idea de poner en funcionamiento lo que son las obras privadas y las obras públicas. Eso generaría para Carlos Paz una reactivación grande en donde, bueno, tendríamos la posibilidad de toda la gente de acá de la villa insertarla de vuelta dentro de la sociedad. Yo hablaba con ella que hoy tenemos un índice de desocupación tremendo en Carlos Paz y me preguntaba el crecimiento del desempleo y de otros chorreos que hay, ¿no? El desempleo es tremendo y del chorreo que hace, tenemos salud, educación, vivienda, precarización en la familia, prostitución infantil. Todo ha crecido. Si vos haces un análisis en los hospitales, en los centros de salud, es tremendo el crecimiento de prostitución infantil que ha habido. Eso nadie se fija. Y esto es cuestión de que no hay mano de obra en la ciudad. En la ciudad se para la delincuencia con qué, la prostitución con qué, con trabajo, con salud, educación, vivienda. Mano de obra, que la gente esté ocupada. Porque si tiene toda la juventud desocupada, es un caos. Recién hacía referencia a los índices. ¿Se puede hablar justamente de algún número? Mirá, nosotros tenemos un número sondeado. Es alto. Es alto y, bueno, con respecto a la delincuencia juvenil, a la prostitución de chicas infantiles, criaturas de entre 12 y 13 años, prostituyéndose hoy, hoy, que después tenés los hijos no deseados, que es un chorreo que hace para abajo, en donde el chiquito sale criando a la abuela. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante escucharlos y que nos acompañen, porque, bueno, empezar estas rondas de diálogo con distintos sectores, en especial con los gremios, a nosotros nos ayuda a terminar de conocer en profundidad cuál es la problemática que tienen los distintos sectores. Y, bueno, la verdad que hoy sí, tenemos una tarde de trabajo, así que muy contenta y muy agradecida porque me están acompañando. El trabajo es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que después de los anuncios que nosotros hicimos, que son los ejes más importantes de campaña, que es la obra pública y el empleo, ahí donde los gremios terminaron de acercarse para, bueno, a colaborar, porque sabemos qué es lo que la ciudad necesita y que lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, empezar a hablar en profundidad de los problemas que tiene Carlos Paz y empezar a hacerle frente. Hay cosas que ya no podemos mirar para otro lado, porque Carlos Paz es una ciudad que merece tener todos los servicios, merece empleo y, bueno, nosotros lo vamos a hacer de la mano de Carlos Paz Inteligente. En este sentido, continúan, ¿no?, con los distintos diálogos, con los conversatorios, el diálogo con la gente también, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante para nosotros profundizar el diálogo de todas las reuniones y los conversatorios que tenemos surgen cosas nuevas y está bueno poder escuchar y poder incorporar lo que la gente necesita, es muy importante. Así que agradecerle también a los vecinos y a las instituciones que nos están acompañando en esto que para nosotros es tan importante. ¡Gracias!